Bueno Luis, se termina un año más que interesante, lo decías en el comienzo de la venta de la Hacienda La Balanza, más de 1.600 cabezas de promedio, habla de un compromiso tanto de la firma como de los clientes. Sí, la verdad que sí, como digo siempre, muy agradecido a todos los clientes y amigos que nos acompañan y nos comprometen a seguir trabajando, la verdad que este ha sido un año muy importante para nosotros, numéricamente hablando, con un encierre más que destacado y terminamos el año con un remate muy bueno para esta época, ¿no? Con un conjunto de Hacienda La Balanza que mes a mes se aumenta, parece que la feria de Tandil, en caso de Ledesma y Arana, hay un gordo más que importante. No, es un poco producto de lo bueno que están los campos, los últimos meses, octubre y noviembre, la Hacienda se ha puesto muy linda, los campos están muy buenos, muy verdes, ha llovido muy bien acá toda la zona, así que es un poco producto de eso, que hay mucha vaca gorda, haciendas de consumo, novillitos y vaquillonas, que por ahí no tienen terminación a corral, pero como los campos están muy buenos, presentan un buen estado también. Ternero, entre los 46, 47 y hasta los 54, cuando apareció algún loto destacado. No tengo los números definitivos, pero el remate fue muy lindo porque había mucha gente, manos levantadas y los valores son los corrientes. Interesante la venta del vientre. Sí, la verdad que sí, le hicieron justicia, unos lindos vientres y había varias manos también, así que corrales chicos, al alcance de todos los bolsillos, como decimos siempre, pero se defendieron. Bueno, unas buenas fiestas y nos encontramos en enero, si Dios quiere, el próximo 11. Viernes 11, primer remate del 29, así que aprovecho la oportunidad para agradecer a ustedes que nos acompañan también durante todo el año, a toda la gente que colabora, desde transportista, gente de guía, gente de SENASA, la gente de la Sociedad Rural de Tandil, a los compradores y vendedores que nos acompañan remate a remate. Muy agradecidos estamos a todos, a la gente del escritorio, a todos, la verdad que trabajamos y ponemos lo mejor para poder brindarle al cliente una buena atención. Gracias por ver el video.